Este es el vocabulario de Unit 6. En Unit 6, vamos a aprender sobre las diferentes presentes que podemos tener. No es la Número 2, es la Número 6. Actualmente, el español es bastante fácil aprender. Es la tarde, pero aquí en inglés hay una cuestión. Afternoon abarca como de las 12 de mediodía a las 6 de la tarde. Around, alrededor, aproximadamente, cerca de. For example, class usually finishes at around 7 o'clock. La clase se termina normalmente como a las 7 de la tarde. Around the world, alrededor. Let's walk around the city today. Vamos a caminar alrededor de la ciudad. All right, llegar. Bank, banco. Board, aburrido. Both, ambos. Break, descanso. Build, construir. Check, checar o revisar. Customer, cliente o clientes. Delicious, delicioso. Dislike, cuando algo te desagrada o no te gusta. Evening. Evening es en la tarde, pero ya sería como más la tarde noche, como entre las 6 y las 8. Es un pequeño espacio de tiempo. Fact, hecho. Famous, famoso. Favorite, favorito. Fix, arreglar. Get. Get es como llegar, más o menos. Do you know how to get to the train station? Se puede ser como, ¿sabes cómo llegar a la estación de tren en cuestión de ubicación? Get también puede ser de comprar, obtener, conseguir. When did you get that coffee? ¿Dónde conseguiste ese café? Get dress, vestirse, cambiarse de ropa. Grass, césped o zacate. Habit, hábito. Inside, adentro. Join, como acompañar o reunir. Late, tarde. Tarde, que llegaste tarde a algún lado. Leave, irse. Library, biblioteca. Morning, mañana, en la mañana. Newspaper, periódico. Que ya ni hay, ¿verdad? Casi. Noisy, ruidoso. Occasionally, ocasionalmente. Often, frecuente. How often es que tan frecuente tomas café? Once, una sola vez. Outside, afuera. Pet, mascota. Problem, problema. Rarely, rara vez. Relax, relajar. Routine, rutina. Seldom, casi nunca. Silly, es como tonto o como así bromista. Spend, de spend time, pasar tiempo. Stadium, estadio. Take, como take time. Take, pues es tomar. Nos toma 20 minutos llegar a la escuela. Text, mensaje de texto. Together, juntos. Twice, dos veces. Vacation, vacaciones. Wake up, despertarse. Watch, ver, como ver la televisión. Watch, también puede ser reloj. Weekend, fin de semana. World, el mundo. So, and that's all. And that's all. And after you learn the nouns of the vocabulary, you're going to get into the part that says vocabulary practice. And then, you're going to do six to practice, exercise. Here, remember that you're just going to choose the correct answer. Excuse me, do you know how to get to the library from here? Y así con cada una de las que tenemos aquí. Y así con cada una de las que tenemos aquí. Y así con cada una de las que tenemos aquí. Y así con cada una de las que tenemos aquí. Y así con cada una de las que tenemos aquí.